Fuerza. Una gran fuerza comienza a emerger en nuestras vidas cuando reconocemos que la seguridad y la felicidad son cualidades del alma. Nuestra fuerza reside en permitir que esas cualidades fluyan a través de nosotros, dándonos la habilidad de seguir siempre hacia adelante y con una profunda seguridad interior. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Yemayá con un servidor, Juan Santana, de los estudios de Canal 4TV. Amigos, amigas, mis niños, mis niñas, está súper clarísimo, mega hiper clarísimo, que siempre ha habido un término que yo he utilizado, inclusive cuando me despido de vosotros, cuando me llamáis aquí a este programa, donde siempre les digo mucha fuerza. Cuando hablamos realmente de la capacidad del ser humano de poder avanzar hacia adelante, dejando que fluya, sobre todo desde su interior, ese potencial universal que existe también, tenemos que convertirlo en ese poder, ese poder que se llama fuerza. No es nada inusual que escuchemos a personas, me siento cansado, ya estoy ya derrotado, ya me siento débil, ya estoy ya angustiado, ya creo que ya no me queda más. En esos momentos es cuando realmente debemos de emergirnos, sumergirnos, perdón, dentro de nuestros propios interiores y buscar cuántas veces a lo largo de la vida un ser humano se ve en esa situación y cuántas veces hemos llegado a salir de esas situaciones con anterioridad. Las experiencias de la vida, los momentos que pasamos en la vida, se deben de convertir en sabiduría y en fuerza. En fuerza para seguir, en fuerza para mantenernos de pie, en fuerza para seguir erguidos, en fuerza para seguir amando, en fuerza para seguir hacia adelante, luchando, siempre, con todas, todas las fuerzas. A Manoli esta noche, con el permiso de todos ustedes, quiero dedicarle este programa, desde aquí un beso muy fuerte, desde Canal 4TV, de este quien te habla, Juan, y decirte que eso es lo que yo he visto en el fondo de tus ojos. He visto mucha fuerza. A pesar de que las situaciones, a pesar de que la vida te haya dado momentos determinados, drásticos, tragedia, has conseguido elevarte, has conseguido ser quien eres y has conseguido seguir hacia adelante con esa fuerza que yo, al menos, te puedo garantizar que canalizo. Esa sabiduría que me cautiva, que me hace cercano, me hace sentirme cercano hacia ti y me hace sentirme distinto, inclusive, sobre todo porque quizás conozco algo de ti y empatizo, sobre todo eso, empatizo. Eres una persona con fuerza, una persona valiente, una persona que te has convertido en todo y no en nada y creo firmemente que aquello que realmente en la profundidad de tus ojos también estás necesitando, aquello que realmente quizás deberías de dejar que entrase, que diese paso a tu vida, tendría una forma característica y sería dejando fluir desde tu mismo interior y dejándote guiar por las emociones. Eres una persona de mucho pensar, de ahí donde considero que eres sabia, pero creo que llega momento también de dejarnos fluir, de dejarte llevar y sobre todo mi mayor deseo de que alcances por completo esa felicidad que has alcanzado y que aún tienes que alcanzar muchísimo más. Buenas noches redacción, que te la estás mi niño. Bien, ya veo que los teléfonos no paran. Bueno, que vamos a avanzar, para eso me trajeron aquí. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. Mira, Juan, 1 del 11 de 60. 1 del 11 de 1960. Bien, ¿en qué puedo ayudarte, mi niña? Juan, yo es que estoy pendiente que me venga una tarta, bueno, unos papeles. ¿Y me vienen qué me van a venir? Bueno, me ponen, ya le mandaremos la resolución. A ver si me vienen bien, porque estoy esperando a ver lo que me hacen por mí, una incapacidad. De acuerdo. Nosotros hemos recibido, o lo que estamos esperando es a recibir la resolución. Sí, a ver si me vienen bien. Me dijeron que sí, pero vamos a ver. De acuerdo. Bueno, me pueden operar. Bien. Nosotros... Te voy yo por la tele, Juan. Vale, si quieres, corta y así ya me sigues escuchando. Sí, me voy a estar ahorita. Sí, mira, debo decirte que se me presentan cosas muy positivas, y ya no sólo eso por lo que estás luchando, que es esa incapacidad donde seguro que en el breve espacio de 3, 4, 5 meses aproximadamente, pudiese ya obrar con esa documentación y además favorable hacia a ti. Pero sí, además también debo decirte que este 2017 es un año que aparte de que se resuelve ese asunto de forma favorable, vienen acontecimientos también muy, muy importantes y llenos de muchísimos momentos intensos de felicidad en este 2017. Creo que este 2017 va a ser, como aquello que yo he dicho, tu año. Un año muy marcado y muy importante. Querida amiga, pipí, fue porque la señora ya había dicho hace rato que cortaba y la pobre al final no cortó, y no sé si me habrá escuchado, si no me habrá escuchado. Simplemente decirte que ese 2017, que está casi en las puertas, va a ser un año lleno de muchísima ilusión y de muchísimas emociones agradables. Entonces, cuando yo he iniciado este programa, con este comienzo, este preámbulo hablando de fuerza, es precisamente porque ya dije que entre tantos términos, entre tanto palabrerío que solemos utilizar, al final a veces a lo largo del día lo utilizamos y ni tan siquiera sabemos cuál es el sentido verdadero de ello. Entonces, debilidad siempre va a existir, lo que no podemos hacer es permitirnos estar siempre débiles. Van a haber momentos de debilidad, por supuesto, porque existentes tienen que ser. La vida es como una balanza, estamos intentando siempre buscar el equilibrio, siempre buscar los estados, tanto psíquicos, como físicos, como emocionales. La vida es una balanza, siempre, donde a veces damos más y recibimos menos. La vida siempre es una balanza, donde hoy lloramos, mañana reímos. Pero, a pesar de ello, a pesar de que sea esa balanza, nunca debemos dejar de permitir que pese más el lado de la tristeza, el lado de la soledad, el lado de la debilidad, el lado de la impotencia, el lado de la envidia, el lado de los celos, el lado de la ignorancia. Porque a veces pecamos, también inclusive, de ignorancia ante un montón de asuntos. Por eso hay que ponerle al otro bando de la pesa, de la, se acuerdan antiguamente, inclusive las básculas que había en las tiendas de aceite y vinagre, ¿no?, que eran las pesas aquellas de dos kilos, de medio kilo. Le dejé a mi Juanito un medio kilo de papa y te ponía ahí en la manteja aquella de la metida dentro del saco papa y iba equilibrando, ¿no? Bueno, pues, justo precisamente como esa báscula aquella que reconocemos nosotros y que hemos conocido, deberíamos de ir poniendo todos los días un poquito de peso en favor a nosotros, en favor a las buenas energías, al sonreír, a la fuerza, a la entrega, a la perseverancia. Hay que ser perseverante, perseverante. Hay que ser constante. Hay días débiles y hay días de mucha fuerza. Pues aprovechemos esos días que nos encontramos de forma pletórica y con muchísima fuerza para, inclusive en el día pasado anterior que hemos estado débiles, decir, bueno, pues voy a compartir un poco de este peso de tanta fuerza que tengo hoy en reponer el equilibrio de aquel día atrás donde realmente me sentí tebre. Seguimos, Kevin. Ok. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches, mi niña. ¿Fuella de nacimiento, si eres tan amable? 21, 4, 5, 7. ¿21? 4, 5, 7. Bien, de 1957. ¿Te acuerdas de la pascula esa que usted está diciendo, no? Antiguamente las tiendas de aceite y vinagre, ¿verdad? Las pesillas aquellas que eran así y después otras de dos, me parece que eran de 250 gramos, de medio kilo. Se pesaba el azúcar. El azúcar, el café, el gofio. El café, todo, todo. Todo. Y lo más gracioso es que le decía, Juanito, déjeme... Y apúntemelo. Y apúntemelo, que era la libreta del lechero que le decimos nosotros. Apúnteme ahí. Juanito, apúnteme. Mi madre dice... Ya le pagará. Mi madre dice que le apunte medio kilo de papa. Y aquel hombre metía la palangana aquella, que era como especie de una... Así, como especie de una vasija, pero metálica. La metía dentro del saco de papa y te pesaba las papas, te las metía en el cartucho. Y sin pasarle ni tan siquiera un trapo, sin pasarle un trapo de haber cogido las papas, lo metía también en el saco de la azúcar. Pero es más joven que yo, ¿te acuerdas de eso, Juan? Sí. Y ahí iba el azúcar también con tropezones de tierra de las papas y ahí no pasaba nada. Y la lata esa grande que decía de las galletas, las latas de galletas que decía que era la lata de galletas esa grande. Ah, las latas de galletas. Fíjate que yo inclusive... Que la gente las llenaba de gofio. De gofio. Que tenía para todo el mes. Yo, fíjate para que veas que yo inclusive de esas primeras cajas de galletas que... Lata, era una lata. Sí, sí, eran latas. Porque no eran cajas, sino latas. Lata. Conservo una, donde inclusive tengo dentro de su interior guardados sellos, porque hubo una época en mi infancia que me dio por coleccionar. Eso era por... Creo que fue que los seguí por mi madre. Mi madre los coleccionaba y yo seguí coleccionando sellos. Y eran de esas cajas de galletas que al principio venían de Inglaterra. De gofio. De verdad, un montón de bonitas, decoradas y todo. Pero las cosas han cambiado. Ha cambiado mucho, sí. En muchísimos aspectos. Dime, mi amor. Juan, te voy a hacer una pregunta, mi niño, del entorno. Sí. El trabajo. El entorno del trabajo, mi niño. ¿Cómo, perdona? El entorno de mi trabajo. Sí. Alrededor, ¿cómo lo ves? Vale. Inquieto. Bien. No es que el trabajo realmente te esté peligrando, ¿de acuerdo? No. No es que realmente, porque además tú estás bastante bien soldada y anclada a ese lugar y a ese trabajo que con muchos esfuerzos has conseguido mantenerlo. Bien. Está claro que ha habido como especie de un medio golpe de Estado. o están intentando hacer un medio golpe de Estado, pero no es por los patrones. No, yo sé, es el entorno de las compañerías. Sí. Yo, si por casualidad, lo que tú estás sospechando es que esa debilidad de la que yo hablaba ahora está surgiendo en ti. No, no, no. Vale. Lo juro, no, de no llegar. Vale. Te digo que no lo permitas, porque ya dentro de los campos esotéricos debo decirte que no hay ningún tipo de daño, no hay ningún tipo de vínculo con energías negativas. ¿De acuerdo? Yo no pienso en eso, Juan. Sí. Yo digo que ¿por qué tratan de fastidiarme la vida, de joder? Vale. Una palabra. Cuando hay alguien que realmente intenta avasallar o intenta joder o intenta fastidiar a otra persona, tienes que entender que en el fondo esa persona carece de un montón de cosas que probablemente las tienes tú y por eso... Y yo no. Y ellos no. Bien, ese es el concepto. Y entre uno de ellos es precisamente el complejo de inferioridad. Vale. Hoy a alguien en una cafetería le digo a consecuencia de que estamos hablando, de que me reconoció que en su momento, coño, tú no eras tal, me digo, sí, sí, sí. Y empezamos a hablar referente a temas relacionados con la parte laboral y todo esto. Y yo concreté diciéndole, si tú realmente quieres saber de verdad cómo es un individuo, dale un cargo. O sea, dale una varita o dale una batuta o dale un cargo. ¿Ok? Ahí es cuando vas a descubrir realmente si esa persona es y se sigue manteniendo en ser la misma persona o se convierte en lo que usualmente se suelen convertir. En casi todos los casos determinados que al menos yo he conocido, en personas que sus frustraciones, posteriormente, después, cuando se les da una responsabilidad, intentan avasallar los que están por debajo. Eso es lo que está pasando. ¿Y no ve los saltos? ¿Cómo puede dar un cargo a una persona que es inútil en un trabajo? Yo no entiendo. ¿Y encima trata de facilitar la vida a los demás? Yo, en tu caso, personalmente, debo decirte que al menos tener esa templanza que veo que te caracteriza, porque sí es cierto que estás sujeta a esa templanza y a ese estado en que respiras y cuentas hasta 100, ¿verdad? Porque a veces te dan unas ganas, coño, de jalar de la mano y... Pero probablemente eso es lo que estén buscando de alguno que esté también a tu alrededor y pueda ser que tarde o temprano ese gallo que hoy en día, no se acuerda cuando fue pollo, al final se termine convirtiendo otra vez en pollo. ¿Crees que va a seguir ese cargo y fastidiando a los demás? Yo creo que ese cargo... Está en prueba, está en prueba todavía. Yo creo que ese cargo queda suspendido dentro de poco. Sí, está en prueba, la tiene en prueba todavía. Yo creo que este cargo queda suspendido dentro de poco. Pero es que veo que a su amistad le aplaude y a la demás le fastidia. Se llama... Todo bien, porque un cargo es para mirar a todos por igual. No, 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 que va, vamos a ver. Es que, a ver si nos aclaramos. Sabemos en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Tú, hipotéticamente, por un momento determinado, date cuenta que tú estás en una cola, sea la que sea. Ya no te hablo de una institución. Te hablo inclusive en una charcutería de cualquier supermercado. Yo no sé si este caso se te habrá dado a ti, pero a mí sí se me ha dado. Por eso dije antes que a veces somos un poco ignorantes, que tampoco deberíamos de permitirlo. Y tú tienes el número 36 y tienes 5 personas delante de ti para comprar 100 gramos o 200 gramos o 150 o lo que sea, de acuerdo, de la charcutería. Y de repente no aparece alguien que no tiene ni número ni nada. Y el charcutero o la charcutera le dice, mire, que se le quedó ante el embutido. ¿Tú has visto eso? Sí, es verdad. Yo lo he visto un montón de veces. Yo no soy tonta. El otro dice, mira que uno no quería hacer una mortadela. Y yo, pero no, más que pida, que le pregunte a los demás, se lo deja pasar. Dice, no, es que mira que yo ni pensé en eso, ni se lo dije. Y yo, no, usted su bebé, decir a los demás, pedir el permiso, se lo deja pasar. Tenemos que entender que no hace falta tener un cargo para que evidentemente en la posición donde nosotros estamos no ver a todos por igual. Está claro que si yo soy el charcutero y tengo 10 personas delante y mi mamá llega, evidentemente voy a atender a mi madre, pero lo voy a hacer de forma disimulada. Como sé que habitualmente lo que lleva mi mamá, claro, como sé lo que va a llevar mi mamá, eso se llama privilegios, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier persona puede pecar porque no tenemos el concepto de ver a todos por igual, ¿de acuerdo? Y diferenciar. Siempre va a haber un favoritismo. En cualquiera de los puestos de trabajo donde nos vayamos a estar, donde vayamos a ocupar, en cualquier lugar donde vayamos a arreglar un papel, está claro, en un control policial, me paran a mí y me hacen la prueba de la alcoholemia, viene un primo de alguno de los que están haciendo el control de la alcoholemia y lo deja pasar, ¿de acuerdo? Sí, pero es que lo hace muy descarado, Juan. Ya, por eso digo que en la misma sociedad, en el mismo ser humano, la igualdad, en ese sentido, no podemos a veces ser justos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que este individuo, o en este caso una mujer, pues está claro de que... Ya tú lo sabes, que la baraja sabe ya todo, ¿no? Al final voy a tener que empezar el año yendo otra vez las cartas, porque yo no sé qué coño les pasa con las cartas, si yo soy mejor con los números. Además, no es solo los números, sino es... Yo hablo y no hablo tirando piedras por ahí, a lo lejos, a ver si cae, ¿no? Creo que cuando hablo, hablo con propiedad y han comprobado que a lo largo de este tiempo, de que tampoco he estado tirando las cartas, el tarot, han comprobado de que... Esta es verdad. Funciono de la misma forma. ¿Tú crees que le va a durar mucho tiempo a esta persona? Yo creo que esta persona, tarde o temprano, alguien va a hacer un escrito, si es que no está hecho ya. Sí. Y creo que sí, que alguien va a poner una reclamación. Pero dentro de mucho tiempo. ¿Cómo, perdona? Dentro de mucho tiempo, poco. Yo creo que todavía, aún todavía le falta un periodito más de tiempo para seguir ahí dando la reclamación. ¿Meses, meses, no? Sí. ¿Meses? Sí. Ay, mi madre. A llenarse de paciencia, ¿sí, querida amiga? Y sobre todo, esta noche, vamos a decirles a todos ustedes, fuerza, mucha, mucha fuerza. Sí, es verdad. Fuerza que aguantar. Hacia adelante y una feliz fiesta. Venga, igualmente. Hasta luego, mi niña. Hasta luego. Ese culto que he hablado en algunas ocasiones que he dedicado... ¿Perdona? Va, lo que hay, gracias, que hay. El culto venezolano del espiritismo, María León, cero, María Leónza, lo que se le dice fuerza, que me den fuerza, que me den, que me den fuerza, que me den, que me den fuerza. A toque de tambores, a toque de maracas. Es el término que se utiliza entre una de las melodías, podríamos decir así, cuando se le hace ese llamamiento, esas peticiones a María Leónza, ¿no? Inclusive hay una carta, una carta, sí, y el rosario de mi madre, devuélvemoslo y que ya se ha acabado ya nuestra relación. Hay una canción de Rubén Blades que habla precisamente de eso también, de fuerza, que me den, que me den fuerza, que me den, que me den fuerza. Todo y cuanto aquello que está en nuestro alrededor. Y no podemos llegar, quizás algunos, a ver los otros sí, o presentirlo, que nos den, que nos den fuerza a todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. Mira, yo no voy a, para mi hija. Vale, sí, pues déjame la fecha, si eres tan amable. Sí, nació 26. Sí. Del 8. Del 8. Del 92. Del 1992. Bien. ¿Y qué le pasa a esta criatura, mi amor? Solo quiero saber, es que le dieron un buen golpe por detrás, en el coche, y yo no lo veo tan exagerado, y se lo dan de siniestro a ver que te sale a ti ahí en las casas. ¿Perdona? Le dieron un golpe por detrás, en un accidente de coche. Vale. Y le dieron un golpe, pero era un golpe bueno, pero que le dan el coche por siniestro y hace poco que lo compramos. Vale. Mira, ¿tu hija está bien? Sí, muy bien. Vale, pues me alegro enormemente. Yo me vas a disculpar, pero creo que esto es cuestión de peritaje. No es cuestión de evidencia, no creo que sea cuestión de clarividencia. Quizá a lo mejor en otro sitio, a lo mejor si llamas, probablemente inclusive te digan que no, que si le van a dar al siniestro, pero que si acudas a sus consultas con un trabajito que te van a hacer, probablemente no se le den como siniestro. Yo, en mi programa te digo que yo creo que eso está en manos de los peritos y si ellos consideran realmente que el coche, como están las situaciones, y te digo además con conocimiento de causa, porque los peritos están viendo al milímetro, al milímetro, ¿eh? Porque cualquier roce, ¿perdona qué? Vale, ok. Cualquier roce, por una sencilla razón, porque ya han habido grandes estafas. Entonces, yo creo que si realmente ya... No, no, aquí no se trata de eso. No, 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 por supuesto que no. A ti lo que te gustaría es que a tu hija no le dieran el siniestro y que realmente le arreglaran el coche y siguiera así adelante con su collito. Te entiendo perfectamente. Pero quiero que sepas que si un perito se arriesga en un momento determinado a decir que le es más rentable pagar la parte proporcional de lo que es la tasación del coche por la matrícula, que es mandarlo a un taller a arreglar, está claro de que es porque es realmente así. Te digo porque es que están mirando el milímetro, porque han habido muchas estafas, personas que hemos escuchado que además se han tirado de los autobuses, de la guagua, que se han metido delante de un coche... No, pero esto no tiene nada de eso. Eso no fue sino que se paró la caravana y le dio un taponazo por detrás. No hay más nada, ¿sabes? No hay nada de... Que no, que sí, que sí, pero que vamos a ver. Pero yo te quería hacer otra pregunta. Ella está muy nerviosa. Dice que... Ella me dice, mamá, algo me han hecho porque llevo no sé cuántos meses que no doy... Claro, está negativa, ¿no? Que no doy... O sea, que no levanta cabeza. Y entonces ella está pensando que le están haciendo mal. Yo le digo, no, bariño, no te están haciendo mal. Son rachas que pasan y eso. Solamente si quieres mirarle... No, tú mismo te has contestado a ti misma. Y le has contestado a tu hija de la forma más racional que se debe de hacer. Cuando nosotros estamos propulsados a tener una racha donde las cosas parecen que nos han echado la maldición de los gitanos o cualquier cosa de esos términos que nosotros utilizamos, parece que me hicieron mal de ojo. Y todas esas historias. En este caso yo debo de confirmarte y decirte que realmente es eso que tú estás diciendo. Es un estado circunstancial donde se le han ido juntando algunos determinados detalles, donde parece ser que en un momento nos hace pensar de que alguien quizás haya podido hacer alguna labor... O que nos esté encomendándonos y dándonos energías muy negativas para que las cosas no salgan mal. En este caso yo debo decirte en este directo también que no. Que no es así. Y que en este caso, por la fecha que tú me estás dando, tu hija está exenta de cualquier riesgo de este tipo de labores... o este tipo de trabajos que se suele realizar para cerrar los caminos o entorpecer los caminos de las personas. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias por entrar en el directo y un beso muy fuerte. Así es. Muchas fuerzas. Sí, adelante. Dime, Kevin. De acuerdo. Hola, buenas noches. Vale, vale, vale. Tranquilo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, por favor, si eres tan amable. Cinco del seis de cincuenta. Cinco del seis de mil novecientos cincuenta. ¿En qué podría ayudarte? Mira, mi marido ha echado unos papeles para Finlandia para una pensión. Quería saber si le va a venir o no. ¿Para Finlandia? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva él aquí con la nacionalidad española? Bueno, es que él es español. ¿Él es español? Sí, y estuvo trabajando cada trece años allá y ahora se jubiló. Sí. Y quería saber si tiene derecho a pensión. Echamos los papeles, pero no sabemos nada. ¿Dónde se jubila? ¿En España? En España. Bien. Creo que realmente se va a tener que... Yo diré, al final voy a poner un consultorio o un gabinete jurídico o algo de esto. Creo que realmente hay posibilidades. Fíjate lo que te digo. Te digo que hay posibilidades de que realmente él pudiera percibir una determinada cantidad de dinero de ese otro país. Sí. Porque sea ciencia cierta que en algunas ocasiones inclusive personas que han trabajado inclusive en Alemania, Noruega, Suecia, en ese tipo de países está reconocido al menos hubo unas indemnizaciones. Por eso creo que en cierta forma lo que va a ser realmente la pensión o todo esto va a ser aquí a nivel de este país. Sí, aquí la está cobrando y está todo bien. Sí, perfecto. ¿Qué le dije? Pero... Te fui charlada ya, que fueron 13 años. Pues creo que estáis en la línea perfecta de seguir reclamando porque, te digo, sé de casos que realmente al final les han dado una determinada cantidad de dinero por esos años que han cotizado de trabajo en esos países. ¿De acuerdo? Estamos hablando de países que yo a ciencia cierta, hoy, a ciencia cierta, si me llegas a hablar de Francia e Inglaterra te digo... Pues mira, querida amiga, difícil. Pero en este tipo de países sé que sí, se reconoce en cierta forma la categoría y el tiempo que ha trabajado una persona dentro de ese país. Sigan luchando y desde aquí desearles muchísima fuerza. Echemos los papeles hace como dos meses. Eso puede ser. Nos dijeron que esperáramos tres o cuatro meses a ver. Inclusive cinco o seis, hasta inclusive un año, amor. Se puede retrasar muchísimo más tiempo de aquel que te han dicho, ¿ok? Ojalá que no. Ojalá que no. Pero se puede retrasar muchísimo más tiempo. Muchísima suerte y muchísima fuerza. Muchas gracias. Y que estas fiestas serán unas fiestas preciosas. Para ti también y para tus dos niños, ¿eh? Gracias, mi amor. Un besote. A ti también. Hasta luego. Adiós. 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 como profesional en tu país no te va a reconocer que tú hayas estado 20 años trabajando en Alemania, quien debe de reconocerlo es Alemania yo sé que en algunos casos sí, se ha conseguido indemnizaciones o cosas similares ¿de acuerdo? me agrada aunque a veces pueden resultar algunas llamadas un poco no sé como decirle atrevidas, voy a poner el término atrevidas a pesar de eso me gusta el rollo de este programa realmente y de ustedes porque ya no solo es la confianza que depositan en basarse solo en lo de siempre en que si yo tengo esto o yo tengo aquello sino que además aquellas pequeñas dudas y que dentro de mis pocos conocimientos y a su misma vez amplio en tantos campos yo les puedo ayudar o les puedo asesorar o por lo menos darles una guía hola buenas noches buenas noches buenas noches mis niñas y mis niños fecha de nacimiento el el 21 de mayo si del 35 de 1935 si 1935 bien perfecto quiero saber de mi salud vale en serio ¿por qué? porque no me encuentro bien bien a pesar de que no te encuentres bien casi llega naciste un año después de casi la posguerra me parece que fue ¿no? sí bien sorprendente contigo sería una persona con la que estaría horas interminables hablando ¿por qué? has tenido que ver tantas cosas has tenido que ver tantas cosas y tantos cambios en la sociedad en la política en las personas en las casas en los terrenos en las fabricaciones en la alimentación el tono que me encantaría hablar horas interminables contigo porque tienes que ser todo un manuscrito de recuerdos impresionantes ay si yo te contara y además pudiendo escribir todo de cuanto aquello me pudieses contar porque tienes que haber visto tanto 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 entonces lleno un libro lleno un libro y lleno otro lleno otro tomos haríamos contigo querida amiga me preguntas por la salud es cierto probablemente es que entre más días estoy las piernitas no me ayudan a caminar y dicen que me tengo que operar del corazón también va fíjate para que veas tú hasta qué extremo estás todavía tú sana sí hasta qué te ríes hasta qué extremo estás tú tan sana que los médicos además te dicen probablemente doña tengamos que operarla del corazón imagínate hasta qué extremo puedes estar tú todavía sana de tu materia está claro de que el recorrido de tu larga vida ha sido muy trabajosa ha sido muy sacrificada desde muy 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 niña entonces ese desgaste que tú estás padeciendo ahora tienes que entender que inclusive personas con muchísimo menos edad de la que tú tienes están hechos auténticos desastres llenos llenos de dolores llenos de vamos de operaciones y demás pero daño no tengo ninguno no no lo que es daño no tienes absolutamente ninguno pero te voy a decir más no es que no lo tengas es que nunca lo has tenido jamás nunca nadie ha podido tentar contra ti ni con mañas ni con lo que decimos nosotros la brujería canaria ni con historias de ningún tipo eres una persona que naces y se se suma fíjate se suma un número muy importante dentro de lo que es el campo esotérico donde las cortes de los siete arcángeles siempre te acompañaron y hasta la fecha te siguen acompañando ah muy bien muchas gracias entonces yo estoy súper sorprendido porque estoy viendo un tramo de tu vida donde además tú tuviste que hacerte cargo de hermanos ay de todos mis hermanos si si amiga y de mis hijos tuve 15 15 yo solita 15 que 15 de 12 hermanos pero entre familia entre mi tía y entre mis hijos y todo atendiendo a todo el mundo ah vale pensaba que habías tenido 15 hijos no nada más pero vamos a ver hasta que año no se compraron ustedes en la tele yo te digo años 15 yo no pero mi madre claro pero nosotros nosotros sabemos que en esa generación de atrás de acuerdo si se tenían hasta bueno hasta 10 11 12 13 14 15 20 coño y ahora tenemos uno y estamos intentando a ver cómo podemos hacernos para podernos resolver fíjate tú y antes sin embargo un hogar traía hijos como el que el que el que desparrama ahí un pisco de café encima del muro y todo el mundo tirada para adelante un mantene suero y a comer todos 12 por eso te digo y ha habido un tramo muy característico de ti porque además ha sido siempre muy mariamandona te ríes me estoy equivocado no no justo y razonable justo y razonable mira te lo juro de verdad no te conozco de verdad no te conozco me he emocionado con aquel tramo que he visto cómo organizabas a tus hermanos para que comiencen y cómo estabas siempre encima sobre todo de uno de los varones porque siempre estabas jalando de moco eres toda una institución querida amiga aquella persona que realmente haya podido disfrutar de tu compañía ha tenido una grandeza y aquellos que no sepan lo grande que tú eres indiscutiblemente y no se acercan con tanta frecuencia no saben lo que se están perdiendo de luego porque ya quisiera yo quisiera yo poder disfrutar nada más que de tu compañía de tu sabiduría tan solo una hora por la mañana estoy cantando yo te he preguntado también por la salud vale pues mira vamos a hacer una cosa a la audiencia que está pueden habernos ahora mismo ahora mismo pueden estar viéndonos cinco personas como miles de personas porque sabemos que yo he dicho que al menos este programa el mío por medio de internet se ve cada vez hasta con indiferencia horaria en muchísimos países en latinoamérica y parte también de europa y la península ¿de acuerdo? si si bien sabes que yo he dicho esta noche que vamos a cerrar en las llamadas con el tema de deseándole a la audiencia mucha fuerza pues me vas a hacer el favor de yo primero que nada decirte que un abrazo y 600 pesos en cada esa mejilla rojiza que tiene y te voy a pedir por favor que tú seas al resto de las personas una señora nacida en el 35 que nos desees a los demás mucha fuerza ¿verdad? pues dilo les deseo les deseo mucha fuerza gracias amor muchas gracias que Dios te guarde y aquí le cura que todas las noches cada vez que está te veo muchísimas gracias mi amor lindo un besito grande que Dios te bendiga y todas esas vamos todas esas bendiciones también que tú has hecho a lo largo de toda tu vida también alguna me voy a me pueda a mí en un momento determinado caer aunque sea de rebote un beso muy fuerte igualmente gracias mi niña linda un beso grande gracias hasta pronto hasta pronto han escuchado me levanto hasta cantando me levanto hasta cantando ha criado ya es que ya han escuchado o sea no tiene acaso esta persona motivos como para haber tirado la toalla increíble ¿no? cuantas veces esta mujer tenía que haber cogido los cuatro trapos y enrollarlos en un pañal de aquellos que antiguamente porque ahora son pañales o antes eran pañales de tela que se lavaban y los niños no se soñaban se les ponía polvos talco y se las amarraba con un imperdible entonces ¿cuántas veces le daría ganas a esta mujer de también enrollar cuatro trapos de ella en un pañal de esos y salir corriendo de todo lo que estaba a su alrededor no se mantuvo erguida fuerte y estando en el lugar en el que había sido encomendada y para quien había sido encomendada ya no solo siendo madre para sus hermanos sino además también luego siendo esposa y madre para sus hijos y a la fecha de hoy todavía esta persona se mantiene regalándonos esa preciosa carcajada porque no ha sido sonrisa esta señora ha lanzado un montón de carcajadas llenas de muy buenas energías de muchísima fuerza y a mí al menos la recompensa de seguir hacia adelante y decir pues sí tiene usted razón tenemos que levantarnos todos los días dando las gracias y cantando ¿por qué no? amigos aquellas personas que deseen venir a visitarme que deseen consulta en privado conmigo que sepan que tienen que dirigirse al 928 965 854 está colocado aquí en esta mancheta ¿de acuerdo? parece ser que todavía hay personas que confunden que este otro número que es que el que está aquí este que está aquí justo precisamente el que yo estoy señalando así es el directo es para entrar en televisión cuando yo hago este programa que es de lunes a viernes de 11 a 12 de lunes a viernes y he dicho siempre en la medida en la que yo pueda venir por cuestión de trabajo por cuestión de viajes etcétera etcétera he dicho que me encanta me gusta y me satisface enormemente venir estar aquí compartir este tiempo con ustedes y que esto también me llena a mí de fuerza y me llena también como no de nuevas experiencias pero este otro número que está aquí es para la cita previa 928-965-854 seguimos hacia adelante compañerito hola buenas noches hola buenas noches ¿oiga? si le oigo señor ah muy bien muy bien dígame fecha de nacimiento mira Juan soy Quinti Rodríguez perdón la fecha de nacimiento del 5 del 11 del 49 5 del 11 de 1949 ¿en qué podría ayudarte querido amigo? mira quería saber algo del amor y algo de el tema de la salud vale referente al campo del amor que ahora mismo que estás acompañado no bueno tengo una amiga vale tienes una amiga y con ella ¿qué tal? ¿cómo ves tú la historia? ¿te gustaría que pasara de ser una amiga o algo más? quería saber saber qué clase de persona o cómo es ella como vale igual tema bien en este caso ¿tú sabrías algún dato de ella? no nombre sino de los números o sea de su fecha de nacimiento día, mes o año no, no de verdad nada Juan no sabes nada vale la primera letra por la que empieza su nombre por favor Fátima ya he dicho el nombre completo pero igual Fátima hay un montón la F bien vamos a intentar por lo menos por medio de este medio también que se utiliza dentro de los números intentar un poco indagar es escaso el dato pero amplio a la misma vez por lo que yo acabo de hacer tenemos que tener en cuenta de que todavía estamos en tiempo de periodo de conocerlos aquella persona que se representa por medio de este número nos dice que es una persona que ha pasado las mil y una que es una persona que ha llegado un momento ¿perdona? es cierto sí que es una persona que ha llegado a desconfiar tanto que desconfiaba hasta de ella misma ha sido una persona que ha tenido que necesitar además hasta de ayuda profesional y además de la medicina para poder salir hacia adelante con un montón de atropellos que ha recibido a lo largo de su vida además dentro del campo del amor entonces hay una conexión existente esta persona está claro que ya sabe perfectamente cuál es su presente tenemos que entender que el pasado siempre está ahí y a veces pueden venir algunos brotes determinados ok pero no quiere decir que no pueda llegar a haber un buen entendimiento entre ustedes sobre todo porque también si pudiésemos y quisiéramos hablar de ti está claro que tú tienes una capacidad y la capacidad es la espera eres una persona que no estás apresurando ni estás precipitando las cosas eres una persona que le estás aportando y eso lo que le está creando ahí es una tremendísima confianza una tremendísima confianza ya no sólo para estar contigo sino además para ella misma que también lo necesitaba ok entonces creo que la línea a seguir es esta que habéis conseguido y que se presenta como buena persona si se presenta como persona muy sufrida como persona que por ser buena persona muchísimas cosas le han sucedido por no haberlas parado a tiempo entonces ahora es otro momento es otro lugar y es otro hombre ese hombre eres tú date una oportunidad sigue con esa templanza y esa tranquilidad y despreocúpate de la salud porque queda muchísimo 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 que hacer todavía antes de empezar a estar pensando en cosas delicadas o que realmente la salud empieza a mermar queda mucho por delante que hacer ok querido amigo gracias Juan nada hacia delante y lo que dijo la señora del 35 fuerza ok venga gracias Juan nada mi niño eso eso gracias Juan eso venga nos veremos un día en las palmas cuando usted quiera ahí estoy a su servicio querido amigo yo a usted lo conozco hace mucho tiempo ah si si nos conocemos el coche que tiene un Mercedes yo antes yo antes Juan vivía en Guanarteme que una vez te vi allí por Guanarteme por la gasolinera te había aparcado si por el surtidor de de Guanarteme si con un Mercedes viejo que yo tengo si exactamente exactamente bueno viejo no y hablé contigo y todo ah si ah espera tu momento espera tu momento si en lo de de las motos de lo de Juan que yo estaba llegando allí y lo tenía aparcado encima de la acera si yo vivía ahí al lado ah ok si si es verdad que tu cruzabas de la acera para acá si vale 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 ahora si se quien eres yo fíjate tu y estamos hablando ya si 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 estamos hablando ya hace unos cuantos no no el año pasado ¿eh? no yo llevo más de un año que he salido allí bueno pues entonces hace por lo menos dos años que nos vimos allí por lo menos dos años ah ok si que bueno yo le digo si es verdad que es viejo porque tiene ya veinti mi coche tiene pero viste como está ¿no? si un Mercedes viejo si si pero aflamante está aflamante eh tiene ya eh veintiséis años veintiséis años perdón ¿cuánto? veintiséis años yo te llevo veinticinco y un año más Juan veintiséis años tiene el coche fíjate lo que te digo y gracias ya me han querido pagar bastantes perrillas por él ¿sabes? pues quítelo y cómprate de nuevo ¿otro otro como ese? ya no se fabrica compadre y tú lo sabes vale más viejo conocido que nuevo fijo en el taller oye pues muchísimas gracias por entrar en el directo eh venga hasta luego un abrazo venga hasta luego yo es que sorpresas ¿no? es cierto de que claro bueno ahí es donde yo confirmo la regla de que sí soy una persona reconocida en la calle de lo cual me enorgullece enormemente de que me reconozcan y además que me reconozcan con ese carisma que en el que además me apoyáis me aconsejáis me felicitáis por aquello que humildemente intento hacer cada vez que vengo a este directo y aquello que también hago como no hay en Yemayá en esa casa en ese lugar lleno de recogimiento de espiritualidad y como siempre 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 de mucha de muchas sonrisas y de muchísima felicidad un lugar colmado de muchísima felicidad y eso que ha sido un lugar donde se han llorado repítelo otra vez Kevin ya lo que me partaba ya Kevin dice llamada Juanillo un lugar donde también se ha llorado y se han solucionado grandes dramas y tragedias pero al final hemos terminado sonriendo que es lo importante hola buenas noches hola si fecha de nacimiento si eres tan amable por favor 30 del 64 perdón 30 del 64 ahora si señor 30 del 6 bien en que pudiera ayudarle a ver como ando de salud bien usted está yendo al médico no y entonces porque me llama a mi si no estoy yendo al médico usted se encuentra mal un poco depresivo ah bueno depresivo pero así todo también debería de acudir a su médico de cabecera porque bueno depresivo o triste triste ¿verdad? sí vale porque cuando tratamos el tema de depresión ya estamos hablando de algo muy muy grande y algo que realmente se debe de se debe de coger a tiempo tratarse a tiempo ¿de acuerdo? ya he hablado y he dedicado muchos programas también a esa maldita enfermedad que es la jodida depresión entonces tienes que saber diferenciar si lo que realmente ahora te estás sintiendo es solo no solo estás no porque no no tengo trabajo ni nada y es la cosa mal triste bien mira yo desde aquí debo decirte que ponerte baños calientes a pesar de que me estés diciendo que estás como depresivo que estás triste yo lo que no puedo hacer es venderte algo que realmente no puedo de verdad de corazón y con toda la humildad ponerte como miel en la boca para quedar yo bien ¿me entiendes? yo creo que esta situación por la que tú estás pasando al menos en la parte laboral va a durar un poco más de tiempo dentro de 2017 si se puede acercar un golpe de suerte donde nosotros pudiésemos volver a estar activos pero mi opinión mi humilde opinión también y mi consejo es que en base a esa tristeza y esa desgación que tú estás teniendo porque has visto cómo estás sin trabajo cómo te estás viendo solo cómo estás viendo no hace falta tener mucho para entretenernos para salir a pasear para intentar desinhibirnos yo creo que ahora mismo tú estás en un momento en el que deberías de aprovechar para pasear para acercarte aunque fuera novelería o un centro comercial para ver luces para ver cómo empiezan ahora ya a encenderse todas las luces de todas las calles de todos los centros comerciales y empezar a resurgir dentro de tu mismo interior otro paso importante sería que si en caso de que tuvieses que ese ánimo ese estado de ánimo en el que tú te encuentras fuese a peor lo que sí debes de acercarte es al menos a tu médico contarle lo que te está pasando para poder acatar y atacar ello con tiempo ¿de acuerdo? muy bien pero creo que todavía tú puedes hacer mucho por ti mismo y puedes al menos avanzar y antes de llegar a caer a ese vacío y a esa maldita enfermedad que se llama depresión desde aquí como no y que más que a ti que dos a las llamadas y en especial muchísima muchísima fuerza y que esa energía y esa positividad con la que yo me presento siempre desde aquí te pueda transportar aunque sea un poquito ¿ok querido amigo? un abrazo eterno muchas gracias hacia adelante y levanta el ánimo ¿ok? muchas fuerzas muchas gracias hasta luego buenas noches la angustia la ansiedad recordemos que hay cuadros importantes ¿dónde? vale yo no hay llamada no voy a atender llamada porque vale 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 no porque para el corre que te cagas pues como que no cuando nosotros estemos entrando dentro de ese tipo de cuadros cuadros de crisis de ansiedad de angustia de agonía de tristeza no nos abandonemos tenemos que propulsarnos a intentar no hay mejor casualidad que comenzar con la palabra fuerza y enviando fuerza terminar enviando fuerza elevémonos si nosotros vemos que ese esas crisis se siguen manteniendo y por mucho que vayamos a pasear por mucho que vayamos a jugar dominó o vayamos a dar una vuelta a la playa o vamos a un centro comercial o vayamos a comernos un bocadillo para aquí o lo que sea eso sigue siendo ahí perseverante en nosotros y ese estado no se termina de expulsar por sí mismo mi mejor consejo es que acudáis a los médicos que acudáis y habléis y le digáis por lo que estáis pasando porque caer en el vacío dentro de esta enfermedad de aquella que se llama depresión aquellas personas que la han sufrido y han podido salir victoriosos de ella saben que es muy traumática entonces mi consejo es que de momento que veáis que realmente no podáis controlar esas situaciones ya de por sí por vosotros mismos que acudáis a profesionales pero a profesionales hablamos de profesionales hablamos de psicólogos de psicoterapeutas de psiquiatras hablamos de la medicina ¿de acuerdo? no nos equivoquemos derrama ¿hay medicina alternativa? sí, hay medicina alternativa yo he tratado depresiones he tratado personas pero que ya están con su tratamiento dentro de la medicina sí y ha sido una herramienta más para ayudarles a salir hacia adelante pero es un suma ¿de acuerdo? no es un resta amigos como siempre gracias gracias es un placer enormemente escuchar vuestras voces algunas entrando tristes y otras saliendo sonrientes y otras siendo sonrientes desde el principio hasta el final para mí desde aquí esta noche también y como no propio para mí fuerza para todos muchísima fuerza y ya saben lo que les voy a decir porque ha llegado el momento pues a eso ¡a descansar! ¡Gracias!